¿Cómo dirías tú o qué consejo le dieras a las mujeres de cómo aplicar y cómo llevar esa autoestima en ellas? Para empezar, te voy a comentar una experiencia que he comido hoy con unas amigas. Estamos hablando de que tenemos una amiga que es muy hermosa, pero es como que yo siento que le está pasando algo porque lo puedo ver en la mirada. Claro. In the beauty effect, ¿qué le puedes poner a la mirada? No a tus ojos. Claro. A la mirada, como para fingir o tapar que estás pasando por un proceso emocional. Nada. 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 Y la mirada, los ojos son la ventana al alma y se va a reflejar como te sientes internamente. Y te voy a comentar y hacer un estudio de qué pasaría si las mujeres dejaran de comprar productos de belleza porque están seguras de sí mismas y la caída económica sería igual a la que pasó después de la caída de las torres de medias en Estados Unidos. Entonces una mujer se para y dice, no necesito más nada de verdad a la caída económica porque todo se mueve a través de lo que la mujer necesita, sobre todo las mujeres que son las principales consumidoras. Ahora, al decir esto, yo no voy a ser la mujer que te va a decir, entonces yo creo que no necesitamos crema si no necesitamos nada. ¿Por qué? Te voy a explicar el por qué. Una de mis mejores amigas, ella es estilista y le está explicando cómo transmitir lo que ella hace. Porque lo que ella hace no es solamente ponerte ropa encima. Ella, uno habla a veces con la manera como uno se viste. Y no me refiero a marcas, me refiero a que cuando tú te conoces y te encuentras tu estilo, tú sabes qué usar y qué te resalta o qué no. Cuando tú te sientes cómoda contigo misma, yo tengo miles de defectos, por mucho tiempo sufría porque mis labios eran muy grandes y hay un punto donde digo, no, pero yo les puedo dar la vuelta. Cuando tú te conoces, le sacas provecho a tu estilo, a lo que tienes. Entonces, hablas sin palabras. Y muchas veces tú puedes tener una persona que te está hablando de cierto tema, pero si el tono de voz no es el adecuado, si no se conoce, ni si no está segura en su piel, tú vas a sentirlo en el lenguaje corporal que la persona dice algo, pero con las manos te dice otra cosa. O con su vestimenta te dice otra cosa. Cuando una persona se conoce, empieza a ser coherente de manera orgánica, de 360. Y cuando una mujer se siente cómoda consigo misma, sí va a disfrutar una crema que la haga sentir rico. Sí va a disfrutar quitarse el maquillaje con aceite de oliva que le cuesta nada. Porque es un efecto que tiene el tío. Pero va a encontrar que funciona para ella. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es cuando no se cuestiona, ni sencillamente si algo le funcionó a ella y ella es bella, me debe funcionar a mí. Yo siempre les digo, pregúntense. Es importante respetar el principio de bioindividualidad. Lo que te funciona a ti para tu piel no es lo que me funciona a mí. Tu carta astral no es mi carta astral. Tu proceso no es mi proceso. Ahora, que tú y yo somos amigas, tú me comentas el tuyo, yo te comento el mío. Yo probé esto y me parece que es bueno por esto. Aquí, de esto estamos, ¿no? Y me parece que la manera como está cablado el cerebro femenino es para esto. Es para el cuchicheo, para comentar, para compartir. Y me parece que más que la belleza, las ganas de compartir esta sensación de amor, de acepto, porque me acepto a mí también, es algo que se tiene que extender. La rama que utilicen, que se respete la rama o herramienta que utilicen. Sea la belleza, sea la plaza, lo que sea. Así que, antes de invertir en todo eso, pregúntense, ¿cómo me quiero sentir? ¿Y cómo puedo llevarme yo a esas actividades? O moverme de mis limitaciones para vibrar eso. El mejor maquillaje o el mejor... No, no, el mejor maquillaje es la pasión. Y el mejor outfit o la mejor manera de presentarse es estando en el presente y estar feliz contigo misma.